Muy buenos días, señoras y señores. Aquí estamos en Expoluz y hoy es un viernes muy atareado para nosotros. Estamos aquí en Expoluz con Kevin. Bienvenidos a ustedes que nos escuchen vía radio, vía el app, vía internet y a los que nos están viendo en este momento en YouTube o en Facebook. Muy bienvenidos y aquí estamos con Kevin. Hola, Kevin. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Ocupados, pero alegres que es viernes. Sí, la verdad que sí. Con este clima que tenemos, nos encantaría poder tener el programa afuera, ¿verdad? Sí, es cierto. Qué lindo sería en el sol. Atrás y con las montañas detrás. Sí, sí, sí. No es una mala idea. Es cierto, quizá un día de estos lo hacemos remoto. Quizá un día de estos lo podemos hacer afuera remoto. Claro que sí, Jorge está de acuerdo. Así que si Jorge está de acuerdo, lo podemos hacer. Mejor que están los controles esta mañana. Y usted sabe que Expoluz apenas estamos cumpliendo un mes. Es cierto, un mes gracias a Dios. Así que gracias por la aceptación del programa. Y el propósito es contarles lo que ocurre detrás del micrófono, detrás de los micrófonos. Y contarles lo que Dios, lo que el Señor está haciendo. Hay testimonios, hay cosas que ocurren vía Facebook y YouTube y nos cuentan. Y hay preguntas que esta semana también nos han hecho, Kevin. Y ha habido alguna que otra queja por ahí de algunas cosas que han sucedido. Este es el programa, Expoluz. Este es el programa, ¿verdad, Kevin? Donde tratamos estas cosas. ¿Qué más? Es cierto, sí. Es el programa donde tratamos no solamente las quejas, sino también las buenas noticias de lo que Dios hace a través de esta estación. Claro. Cómo sus oraciones están dando fruto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y aquí también nos ayuda a todos nosotros. Claro. Si usted tiene algún comentario o pregunta, siéntase libre de llamarnos. Estamos en el 303-283-0635. Como siempre, 303-283-0635. Y también puede enviarnos su comentario, pregunta, un testimonio, lo que usted guste vía Facebook, ¿verdad, Kevin? Pueden hacerlo también. Es cierto. Y una forma muy simple de hacerlo o enlazarse con las redes sociales es a través de 1650radioluz.com. Allí tenemos los íconos o las fotos del Facebook y de Twitter. Y nada más, lo único que tienen que hacer es clic. Los lleva directamente a las páginas oficiales de la estación. Muy bien. Y una de las preguntas que tuvimos esta semana, audiencia, y Kevin, que ya hemos platicado de esto, es ¿por qué hay un comercial de política? Sí. Y nos preguntaron por qué estamos pasando ese comercial y si nosotros estamos favoreciendo al Partido Republicano. Bueno, la respuesta es, esta es una emisora comercial. Entonces, las personas vienen y especialmente en un año como este, tan intenso por la elección del presidente y otros a fin de año, han comprado simplemente el espacio comercial para hacerlo y los demócratas y los independientes y los liberales o como se llamen, todos están invitados a hacerlo. Tenemos que explicar a la audiencia, Kevin, que a pesar de que como empresa comercial, pero también cristiana, tenemos códigos éticos, etcétera, por ley no podemos negar a los políticos, a cualquier partido político a comprar su comercial. Entonces, aquí no estamos diciendo somos republicanos, porque la emisora no se asocia específicamente con un partido político. La idea es, ellos compraron el espacio en el aire, así como otros compramos espacio en el aire para otras cosas y ahí va. Entonces, creo que eso responde la pregunta, no sé que Kevin tenga algo más que decir al respecto. No, es cierto, nosotros sí somos una estación comercial, así es como nos toca o podemos pagar la luz, las facturas o las mensualidades también a los empleados, a todo el equipo y pues estamos siempre siendo, tratando de ser cuidadosos con qué ponemos al aire, pero sí necesitamos los ingresos. Necesitamos los ingresos y me alegra que hayas mencionado eso, porque nuestros oyentes tienen que conocer, vamos a ser honestos y justos, nuestros oyentes tienen que conocer Kevin, que lo que cobra Salem o Radioluz aquí, los importes que nosotros tenemos a las tarifas, las tablas de tarifas que nosotros ofrecemos a nuestros clientes en español, honestamente no cubrirían las operaciones completas de Radioluz. Y la razón por la cual estamos en el aire también es porque las otras emisoras hermanas aquí, como KS, KNews, etc., también hacen lo mismo. Entonces, entre todos estamos ayudándonos, pero eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Aparte de lo de las propagandas políticas, la idea es, esta es una empresa comercial, no es típicamente un ministerio, como hay otras emisoras que lo son, donde al ser una empresa sin fines de lucro, las emisoras se manejan a nivel de donaciones. Ustedes ven que aquí nosotros no pedimos donaciones, ofrendas para la emisora. Cada programador o programadora, cada empresa, iglesia, paga su tiempo en el aire. Es cierto, ¿y qué más nos gustaría? Poder negociar también precios y nos gustaría negociar y darle, incluso si pudiéramos, gratis los programas, pero tenemos deberes. Tenemos deberes y como dijo Kevin antes, tenemos deberes y es carísimo llevar una estación al aire. Otros han intentado en el pasado y creyeron que era fácil y no, realmente no es. Lleva mucho, mucho tiempo y mucho dinero. ¿Qué otras noticias tenemos por aquí? Bueno, tenemos muchas noticias también más adelante para que la gente se quede en sintonía hasta las 11 de la mañana. Así es. Tenemos noticias de la semana, los versículos bíblicos, tenemos actualizaciones y estadísticas de las redes sociales hasta donde ha llegado Radio Luz, gracias a Dios. Y también tenemos lo que sucedió en los programas de La Casa, Viva Mejor y Ruta 1650. Al igual que también le seguimos animando a la gente a que nos llame para que nos diga o más bien nos escriba a través de Facebook, 1650 Radio Luz Denver. Muy bien. ¿Cuál es su programa favorito de la estación? Con excepción, o excepción, perdón. De nosotros. De nosotros. De Expo Luz, Viva Mejor y Ruta 1650 Denver. Claro que sí. Bueno, y hablando de programas en este primer segmento, otra cosa que tenemos que pedirle con todo amor, con toda humildad. Si usted tiene alguna queja con relación al contenido de cualquier programa, de cualquier programa, no solo de La Casa, sino programas pagados, a veces hay quejas, a veces no se comprenden bien cosas, no se comunican bien cosas, o es el punto de vista de los programadores. Cuando eso ocurre, por favor, llámenos a nosotros o inclusive llame a este programa aquí en el aire, porque para esto existe. Le rogamos que no llame a otros programadores. El señor Milo, a quien queremos mucho, a veces tiene que recibir quejas de algún programa. Milo no es parte de la emisora, como empleado de la emisora, como lo somos nosotros. Por lo tanto, él no tiene la responsabilidad de responder a alguna queja porque un programador dijo esto o lo otro y usted no está de acuerdo doctrinalmente o teológicamente. Hable con nosotros. Para eso estamos nosotros aquí. ¿Verdad, Kevin? Exactamente, y por eso le pusimos al programa Expoluz para exponer lo que pasa en Radioluz detrás del micrófono y aquí con confianza le decimos, somos un libro abierto para usted, así que estamos a sus órdenes. Y hablando de esto, antes decíamos no tenemos un partido político de preferencia porque esto es neutral para Radioluz. También en el caso de la teología, ustedes escuchan programas aquí de muchas denominaciones diferentes y de muchas no denominaciones, iglesias independientes. Nosotros no podemos regir eso. No podemos decir este sí, este no, nos gusta, no nos gusta. Si nos gusta, no nos gusta, eso es un asunto personal. Ellos pagan aquí su tiempo y entonces usted como persona que está siendo parte de la audiencia, usted vota o decide, siempre digo yo, qué programa prefiere ahí con el dial digital o con su control y usted decide qué hacer. Nosotros no podemos empujar, solamente empujamos para decir así los programas de la casa. Ruta 1650, Viva Mejor, Expoluz, porque es nuestra obligación, es lo que la empresa nos exige. Pero los demás programas, nosotros no podemos decirles lo que pueden o no pueden decir, con excepciones. Y la excepción está aquí cuando se trata tal vez de alguna secta o algo que está en contra del cristianismo. Ahí las cosas cambian. Volvemos en tres minutos aquí a Expoluz 303-283-0635. Si tiene alguna pregunta o comentario o por qué no, tal vez un buen testimonio de cómo Dios está trabajando en su vida vía Radio Luz. Llámenos también. Regresamos en tres minutos. Nunca dejaré de amarte. Nunca dejaré de amarte. Tú eres mi Dios. Radio Luz. 1650 AM. DEMBER. Te habla Ángel Supersound, DJ de música cristiana. Bodas, 15 años, eventos de la iglesia. Llámame al 720-327-5099. 720-327-5099. O visita ángelsupersound.com. Recuerda, Ángel Supersound. Sí, Ángel Supersound. Estuve en mi fiesta de 15 años. ¡Yay! Ángel Supersound. Oh, sí, Ángel Supersound es un excelente DJ. Lo recomiendo. Ángel Supersound. Música cristiana. Ángel Supersound. Ángel Supersound. María Carrión de Pinnacle Insurance and Tax con una recomendación para esta temporada de impuestos. ¿Sabía usted que en el estado de Colorado no es necesario estar registrado para ser un preparador de impuestos? Manténgase alejado de preparadores de impuestos que no están registrados con el IRS y que no firman su declaración de impuestos. No confíe su información personal ni se deje engañar por personas que ofrecen reembolsos fuera de los límites del IRS. A la hora de declarar sus impuestos, busque un preparador autorizado por el IRS profesional y con experiencia. Pinnacle Insurance and Tax está registrado con el IRS. Contamos con más de 12 años de experiencia y le ofrecemos la ayuda profesional en la declaración de sus impuestos, ya sea personales, de iglesia o de negocio. Llámenos hoy para una consulta al 303-931-6996. Ya lo sabe, llame ahora. Pinnacle Insurance and Tax, 303-931-6996. ¿Está buscando casa? Hola, yo soy Carlos Espinosa con Rick and Real Estate. Con más de 13 años de experiencia ayudando a la comunidad hispana. Tome ventaja de los intereses bajos y muy buenos incentivos desde crédito en los impuestos, el préstamo para el enganche y, ¿por qué no?, se califica hasta el regalo de su enganche. No espere más y llame ya al equipo de Carlos Espinosa al 720-569-4170, 720-569-4170. Hola, soy su amigo Carlos Espinosa y los invito a que escuchen todos los lunes a la una de la tarde su programa Hablando de Casas, donde va a escuchar toda la información referente a bienes, raíces, compraventas, refinanciamientos. Les invito a que nos intuñen todos los lunes a la una de la tarde en esta su estación, Radio Luz 1650 AM, su programa Hablando de Casas. Si tiene alguna pregunta para comproventa o refinanciamiento, llámenos al 720-569-4170, 720-569-4170. Una vez más, 720-569-4170. Llámale a la señora Ortiz. Le ofrece todo para sus fiestas y banquetes, salón para la cantidad necesaria de invitados, mantelería, música, comida y todo lo que necesita para este momento especial. Deje de preocuparse. Llámale a la señora Ortiz. Listo para hacerle sonreír. Llame al 720-416-2331. 720-416-2331. Regresamos a Expoluz en su dial 1650 AM, Radio Luz. Gracias por seguir con nosotros a través de 1650 AM, Radio Luz, Denver, iluminando mente y corazón en Expoluz. Usted nos puede ver incluso cómo hacemos este programa, lo que pasa detrás del micrófono a través de YouTube. Usted puede ir al Facebook de la estación, 1650 Radio Luz, Denver. Puede hacer clic en el video y ahí estamos en vivo y a todo color. Y que somos más jóvenes de lo que parece. Bueno, hay muchas cosas aquí que hablar, hay muchas cosas. Y decíamos recién que cuando comenzamos el primer segmento que estamos aquí con el propósito de responder sus preguntas, si usted las tiene, con relación a la emisora. Y hablábamos acerca de la programación y hablábamos también acerca del por qué hay comerciales en Radio Luz de partidos políticos. El que está es el que ha pagado comerciales. Nos gustaría que tal vez el Partido Demócrata lo hiciese o los independientes u otros, pero muchas veces quizá no se les ocurre. Recibimos correos electrónicos de ellos y todo, pero quizá no se les ocurre hacer un comercial o piensan, bueno, la audiencia de Radio Luz es por lo general una audiencia cristiana, no les va a gustar. Bueno, eso está en usted, amados oyentes, en ustedes. Pero Héctor nos llamó aquí al estudio y nos dijo que está muy contento con el programa Expoluz, que le gusta mucho el programa y nos dice también que él está de acuerdo con el hecho de que como emisora radial necesitamos o debemos poner propagandas de diferentes partidos políticos que pagan para eso. Así que bueno, gracias Héctor. Creo que entendió cuál es la idea, ¿no es cierto? Sí. Así que por favor, no estamos aquí para apoyar un partido político, somos neutrales. Esta es una emisora cristiana, pero es por sobre todas las cosas en la Federal Communications Commission, la Comunicación, ¿cómo se llama? La Agencia Federal de Comunicaciones nos prohíbe ciertas cosas. Sí. Así como a nosotros los pastores nos prohíbe que favorezcamos en las iglesias desde el púlpito un partido político. ¿Sabías eso? Había escuchado eso anteriormente. Ya. Es fuerte, pero pues tenemos que seguir reglas, tenemos que cumplir estos mandatos del gobierno. Sí, si no, cierran la radio, así, boom, rápido, de la noche a la mañana. Entonces uno tiene que pensar en esas cosas. Bueno, tenemos otras cosas que comentarles aquí en Radio Luz. Usted sabe que tenemos un sitio en internet, 1650radialuz.com. Y ahí en el portal, en la primera página también, hay varias opciones de diferentes cosas que usted puede hacer. Una de ellas son los artículos. Y hay artículos en inglés y hay artículos en español. Y le invitamos a leer esos artículos también. Despacio vamos a ir agregando más. Y esos artículos son aprobados por la emisora. Y ahí están para que usted los disfrute y les ayude y pueda comentar también. Bien, ahora Kevin, coméntanos algo de por qué es tan importante suscribirse a los canales de YouTube y Facebook, especialmente YouTube ahora. Bueno, es importante inscribirse a los canales de YouTube porque cada vez que actualizamos algo de la estación en el canal de YouTube, usted recibe una notificación en su teléfono y para que también usted disfrute de estos beneficios que la audiencia de Facebook disfruta. Por ejemplo, la conversación continúa. Allí usted, bueno, como si ha escuchado aquí en Expoluz anteriormente, de tanta gente que ha compartido estos videos que benefician a uno espiritualmente, pero también a la familia. Estos usted lo puede compartir con quien usted desee, lo puede ver las veces que usted desee. Y suscribiéndose, usted es la primera persona que lo recibe en cuanto lo sacamos del horno, se puede decir. Y es importante compartirlo, suscribirse. Y también el Facebook, hacer like a la página de Facebook de la estación 1650 Radio Luz Denver para que también reciban a veces notificaciones sobre cuando podemos estar en vivo, cuando ponemos diferente contenido como los versículos bíblicos del fin de semana, diferentes beneficios, como menciona. Y los llamo beneficios porque son beneficiosos para la vida de cada quien. Y es importante saber que como no podemos transmitir fuera de los límites del país, Estados Unidos, a través de YouTube, a través de Facebook, eso sí va a cualquier parte del mundo. Y por eso aquí traemos siempre la estadística para usted de qué cantidad de países que van recibiendo estos YouTube y Facebook, especialmente la conversación continúa o cuando hacemos inclusive Expoluz. Pero eso es gracias a usted, amado oyente, porque usted lo copia, usted hace el post en sus propios Facebook y YouTube y eso es importantísimo. Sí, incluso cuando simplemente le ponen me gusta o like, eso se transmite a su audiencia, a sus amigos. Y puede tener amigos de su país, amigos de otros países y eso se transmite así de fácil. Así que la estadística que damos como la que voy a dar hoy es solamente aquí, interno. Esto habría que multiplicarlo quién sabe cuántas veces, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, siempre en el segundo segmento hacemos esto. Y esta semana, desde el viernes pasado hasta hoy, realmente casi desde el lunes hasta hoy, hubo 1.303 personas a través de 1650aluz.com. Hubo un poco menos que la semana anterior y tengo una explicación del caso. ¿Quieres escuchar? Sí, por favor. La explicación del caso es que comenzaron las vacaciones. Es cierto. Y entonces todos, tanto las iglesias como las compañías, como compañías como nosotros, empieza a haber un pequeño declive porque la gente sale de vacaciones. Y a propósito, quiero decirles a los que salen de vacaciones, si usted baja la aplicación de Radio Luz a su teléfono inteligente, usted puede escucharlo donde quiera que esté. Ayer estuvimos celebrando una graduación de un jovencito de la iglesia, Kevin, y ahí había una pareja de Kansas y me dijo que ellos, cuando él viaja para este lado, escuchan los programas. Y yo le dije, ¿y no tiene la aplicación en su teléfono inteligente? Y ahí mismo, nos estábamos comiendo en un restaurante, celebrando, bajó la aplicación. Entonces ahora siempre puede escucharla. Como Diego creo que es el que muchas veces nos escribe y nos escucha desde San Diego, California, o quizás el nombre de la ciudad. Orlando, gracias, Orlando. Ven, tiene estos nombres de ciudad. Orlando, San Diego. Pero claro, 1303 fue esta semana. El día que más videos se vieron fue el día primero de junio, que creo que fue, ¿qué día de la semana fue? El primero de junio fue el martes. El martes, ok. Y fueron 657. Interesante, ¿no? Generalmente esto ocurre miércoles y jueves. Sí, creo que pudo tener el efecto también el hecho de que el lunes fue un día feriado. Ah, claro. Entonces quizás no se pudieron esperar y tenían tantas ganas de escucharnos y hacernos click. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿y cómo estuvo Ruta 1650? Porque ese tiene su propio Facebook también. También, y usted lo puede encontrar bajo el nombre de Ruta 1650 Denver. Esta semana tuvimos alcance con posts o actualizaciones de aproximadamente casi 500 personas. Muy bien. Estos fueron entre esta semana. Entonces tuvimos más mensajes privados que mensajes o comentarios. Porque la gente esta semana quiso o decidió mandar saludos y comentarios a través de los mensajes. Entonces eso también nos cuenta muchísimo. Vamos a explicarle a la audiencia, a los que no son muy ávidos con el asunto de cómo trabaja Facebook, vamos a explicarles, Kevin, cuál es la diferencia entre los mensajes privados y publicados. Bueno, los mensajes públicos los ven todos. Por ejemplo, si decimos escúchenos, estamos en vivo y la gente le pone like o le pone o escribe, esto lo ve hasta su audiencia, como habíamos mencionado. Pero los privados son mensajes que solamente usted y el conductor del programa pueden leer o los que tienen acceso a estas páginas. Entonces usted puede hacer preguntas, puede usted dar mensajes que son quizá que usted no quiere que se revelen al público. Claro, o su nombre. Sí, entonces así para que usted tenga confianza de enviarnos estos mensajes también al Facebook de la estación. Por eso también decimos en nuestro programa Viva Mejor, especialmente porque las preguntas a veces son un poquito íntimas o muy delicadas y siempre decimos envíelo a través de un texto, envíelo a través de un mensaje en privado. Cuando llama a cabina no tiene que decir su nombre si no quiere. Porque comprendemos, ¿verdad? Uno quiere tener... Por ejemplo, yo tengo mi Facebook y la página del ministerio, pero en mi Facebook personal yo también limito eso y aun cuando pudiera llegarse a ver siempre decimos cuidado con lo que uno publica porque cualquiera lo puede ver aunque no esté ahí el nombre. Pero hay esa diferencia. Uno puede hacerlo por texto privado o puede hacerlo en público y especialmente en público para que otros puedan ser beneficiados con la pregunta o el comentario. Pero otra vez, cuando quiere ser en privado, puede hacerlo en privado, ¿ok? Muy bien. Dentro de un ratito después en el siguiente segmento vamos a ir con otras cosas como la actualización del tiempo, vamos a hacer lo que aquí llamamos un live read y eso significa, para los que no lo saben, cuando estamos leyendo los comerciales de personas que pagan para hacer de esto una posibilidad, pagan un segmento o un clima o lo que sea. Así que en un ratito más lo vamos a hacer. Pero también vamos a estar hablando, Kevin, de este folleto. Los que están viéndonos, aquí se los pongo en la cámara. Esto es un viejo folleto que se usaba mucho hace dos, tres años atrás. Yo recuerdo cuando estaba aquí como manager y es excelente. Tiene algunas cositas un poquito antiguas en cuanto a algunos porcentajes que han aumentado, pero yo estaba viendo que no ha cambiado mucho en tres años y ahora lo hemos rescatado de una caja que andaba por ahí. Pero quiero comentar un poco acerca de ciertos beneficios que la compañía Salem tiene para usted, pastor e iglesias y no se lo puede perder. Pero eso va a ocurrir dentro de cuatro minutos cuando regresemos aquí a Expoluz. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Cubriendo Denver, Colorado. Esta es KBJD, Radio Luz, 1650 AM. Una estación más de la cadena Salem Media Group. 1650 KBJD, Denver. Radio Luz, iluminando mente y corazón. Cada hora, cada hora, CNN en español. Desde CNN en Atlanta les informa Leticia Guevara. Los candidatos a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski cerraron sus campañas con miras a la segunda vuelta electoral de este domingo en Perú con el ofrecimiento de trabajar por la reconciliación y pidiendo el voto por la democracia. Las fuertes lluvias caídas a lo largo de la semana mantuvieron hoy en alerta 13 departamentos de Francia y en especial la región parisina donde el río Sena se espera que alcance los 6 metros de altura. De esos 13 departamentos, según el servicio de metodología Meteo France, 12 se encuentran en alerta naranja que obliga a la población a aumentar su precaución ante el riesgo existente y cierto grado de peligro para las actividades usuales. Tan tanto en París, están pendientes de poner a buen recaudo los sótanos de buceos tan importantes como el Ludo. Al menos 117 cadáveres de inmigrantes fueron encontrados en la costa libia en la localidad de Suara, a 120 kilómetros al oeste de la capital Trípoli. Así lo informó la media luna roja en su cuenta oficial de Twitter. La organización humanitaria, equivalente a la Cruz Roja, explicó que procedió a recuperar los cuerpos de los inmigrantes irregulares después de que residentes de Suara informaran a la policía sobre la presencia de estos. Les informó Leticia Guevara. Somos CNN en español. Quien es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados este jueves. Tras dos días de juicio por presunto fraude fiscal, Lionel Messi se presentó en la audiencia de Barcelona para prestar declaración. Sus abogados habían argumentado que sufre una lesión que le impidió asistir antes. Lo que se establecerá en esta fase del juicio es la sentencia, es decir, se conocerá cuál fue exactamente la responsabilidad penal de Messi. Para CNN, Vera Cataño, Barcelona, España. Un servicio de oídos de radio. Somos todos. Oídos. Si estás buscando empleo de tiempo parcial y tienes experiencia en la rama de las comunicaciones, Radio Luz está buscando a un nuevo integrante para el equipo de producción. Si eres bilingüe, eres muy atento a detalles, tienes conocimiento en computación básica y te llevas muy bien con la gente, envíanos tu currículum a 1650radioluz.com o llámanos al 303-283-0635. Unidos, declaremos que eres nuestro salvador. Iluminando mente y corazón. Radio Luz. 1650 AM. ¿Te imaginas que el totalmente nuevo Chevrolet Malibu híbrido del 2016 ofrezca un estimado de 48 millas por galón en la ciudad? Al igual que nunca imaginaste que los canguros no puedan saltar para atrás. Estos datos inimaginables son presentados por el totalmente nuevo Chevrolet Malibu del 2016. Un auto como nunca te lo imaginaste. Los estimados oficiales de la EPA aún no están disponibles. Estimados de rendimiento de combustible basados en pruebas de GM Malibu híbrido disponible primavera del 2016. Bienvenido a Líder Express. ¿Qué desea ordenar? Me da por favor un líder para jóvenes con conocimiento bíblico. ¿De qué tamaño lo quiere? Ah, un grande. Ay, también mire, agréguele buen humor y carisma. Que atraiga a los jóvenes. ¿Solamente? Sí, solamente, gracias. Muy bien, pase a la siguiente ventanilla, por favor. Si fuera así de fácil. Desarrollar un líder para la iglesia lleva tiempo. Por eso el Instituto Ideal del Seminario de Denver te ofrece un programa de entrenamiento para líderes cristianos. ¿Quieres más información? Comunícate al 303-761-2482, extensión 1700. O escríbenos al correo electrónico ideal arroba denverseminario.ed en el Instituto Bíblico Ideal. Hola, somos Efraín Barbosa y Kevin Villa de su programa favorito, Ruta 1650. Invitándoles a escuchar su programa de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana. Escuchen todas las aventuras. También recuerda que en Facebook, Twitter y YouTube estamos también en Instagram. El lunes a viernes de 6 y media de la mañana a 7 y media de la mañana. Su programa favorito, Ruta 1650. Volvemos a Expoluz, iluminando mente y corazón. Muy bien, estamos aquí de regreso en Expoluz. Son las 10 y 35 de la mañana y vamos a ver cómo estará el clima durante este fin de semana. Y le recordamos que estamos aquí hasta las 11 en punto. Y usted puede llamarnos al 303-283-0635, como otros lo están haciendo. Si tiene alguna pregunta, directamente acerca de Expoluz. Entonces, vamos al reporte del clima. Ahora, la actualización del tiempo en Expoluz. Actualmente estamos a 72 grados Fahrenheit. Esperamos los cielos parcialmente nublados con 81 grados como máxima temperatura y 54 grados como mínima temperatura. Sobre el fin de semana va a ser muy agradable porque esperamos el día de mañana sábado los cielos soleados, despejados con 79 grados como máxima temperatura y 52 grados como mínima temperatura. Al igual que el domingo esperamos los cielos soleados con 82 grados como máxima temperatura y 54 grados como mínima temperatura. El lunes esperamos un poco más de calor con 84 grados como máxima temperatura, 55 grados como mínima temperatura. Y la próxima semana estaremos en los 90. Así que gracias a Dios y esta es su actualización del clima aquí en Expoluz. Muy bien, gracias Kevin. Este es un buen fin de semana si tiene tiempo para trabajar un poco en el jardín. Algunos de nosotros nos vamos a quemar un poco, tostar un poco, no sé, vamos a ver. Pero además hoy, no tiene nada que ver con el tema, pero además hoy es el día de las donuts aquí en... ¿Ya has comido tus donuts? Sí, yo ya comí una donut, pero... Y otra extra por mí, ¿verdad? La verdad. La verdad, sí. Sí, me he comido dos. Muy bien, porque yo no la voy a comer. Ok. Recuerdo cuando hace, bueno, como más de 30 años aquí, yo recuerdo en Houston que comía esas donuts. Y al principio me gustaban bastante y de repente, yo no sé si comí demasiadas, un día empecé a decir, ¡Ah! Esta cosa es demasiado dulce. Son muy dulces. Así que después empecé a espaciar y de vez en cuando por ahí, y tengo que confesar que las de chocolate son mis favoritas. Pero no las como. Bueno, no las como. Una de vez en cuando. Una de vez en cuando. Lo que pasa es que uno se va poniendo más viejo y hay que cuidarse más, ¿verdad? Las arterias no trabajan tan rápido y tan bien como las de ustedes, así que empiecen a cuidarse ahora. Gracias por la insinuación de jóvenes. Eso fue bien directo. All right. Este segmento de Expoluz es oficiado por la Escuela de Ministerios de Colorado desde 1996, ofreciendo entrenamiento ministerial con el propósito de entrenar líderes para las iglesias locales, con cursos por correspondencia y en el aula de clase aquí en Denver. La iglesia, la escuela, perdón, le ofrece dos programas de estudio, el Certificado de Estudios Bíblicos y Consejería Bíblica todos los lunes a las 6 y 30 de la tarde y el diploma en ministerios todos los martes a las 6 y 30 de la tarde. Para más información, llame a 720-325-7282, 720-325-7282. Prepárese para presentarse a Dios aprobado. Y este es un aviso pagado por la Escuela de Ministerios de Colorado y el Ministerio Vivir Mejor. ¿Qué más tenemos por ahí, señor Kevin? Bueno, tenemos también aquí el patrocinio y el anuncio y también queremos pedirle a toda la gente, los comerciantes, que pongan atención a esto. Mire, y gracias también a todo el público que ha asistido a la paletería Cuauhtémoc, quien los fui a visitar y he tenido experiencias muy bonitas con ellos. Qué bien, yo todavía tengo que ir. Son, bueno, aparte de que los productos son deliciosos, de verdad, le digo, los hermanos Solís o los que están encargados de la paletería son muy amables. Ellos reflejan el amor de Dios. Y no solo eso, sino son muy bondadosos también al servir las porciones. En vez de donas, ¿por qué no? Sí. Paleta, ice cream, ¿verdad? Exactamente, entonces, y más con este clima que está cambiando, tienen bolis, paletas, nieves de diferentes sabores, tienen aguas frescas, tienen cocteles de frutas y muchas cosas más sabor a México. ¿Cómo está eso de los cocteles de fruta? Edúcame, porque yo no soy mexicano, no sé cómo es eso de los cocteles. Bueno, normalmente los cocteles de frutas como mexicanos llevan lo que es el chile en polvo, limón y ahora ya hay una salsa diferente que se llama chamoy. No es salsa, pero tiene un sabor diferente. Y le ponen tamarindo, pero se lo ponen normalmente a lo que son el pepino, jícama, sandía, melón, y diferente variedad de frutas. Entonces, esto lo hacen, así se lo sirven la fruta, luego encima le ponen todos estos condimentos muy deliciosos. Suena todo un lunch, toda una comida. Realmente puede llegar a serlo. Entonces, ellos están localizados en la Federal y la Florida, en el 1550 Sur Federal Boulevard, en la unidad J. Esto es en la esquina, igual, de la Federal y la Florida. Y si usted le dice que lo escuchó aquí en Radio Luz, le regalaron una paleta. Así que vaya, aproveche y lleve a la familia. O llámenles también al 303-934-4340. Y muchas gracias por el auspicio de Paletoría Cautemoc. Y deseamos muchas bendiciones para su negocio. Y les digo, por experiencia aún con la Escuela de Ministerios, etc., que hacer estos comerciales pagados aquí, o estos live reads, como le llamamos, realmente funciona, trabaja, ¿ok? Nosotros tenemos alumnos que han venido gracias a la radio. Y Paletoría Cautemoc tiene personas que han llegado allí gracias a los anuncios de la radio. Así que le animamos. Si usted es un comerciante o empresario que desea exponer su negocio, hay muchísima gente escuchando esta radio. Es la única radio cristiana en el aire. Así que aproveche. Hablando de Radio Luz, aquí también les dije acerca de este folleto que tengo en mis manos, que tenemos aquí copias también, que dice, desea usted ver crecer su iglesia. Sabemos que el crecimiento lo da Dios. El Espíritu Santo hace eso. Pero nuestra parte para cooperar con las iglesias, aquí tiene varios datos. Y entonces está diciendo aquí en general que sabía usted que más de cuatro millones de personas de habla hispana pueden ser alcanzados. Por supuesto, eso es una referencia regional, no solamente aquí en Denver. Y entonces aquí habla acerca de cómo nosotros, como la compañía Salem y Radio Luz en especial, aquí en Denver, podemos ayudarle a elevar el volumen del mensaje de Dios que usted envía al pueblo. Y esa es la idea. Esto no es una iglesia local, tampoco es un ministerio, pero es un micrófono, es una bocina. Y entonces miles de personas escuchan, escuchan lo que usted tiene para decir, el mensaje de Dios. Y también escuchan la dirección de su iglesia, el teléfono de su iglesia, los horarios de reuniones de la iglesia. Entonces, ¿por qué no? No. Entonces aquí dice, 29% de los adultos de la nación escuchan una radio cristiana al menos una vez por semana. Y 52% al menos una vez por mes. Y ahora con todo el avance de la aplicación, que no estaba cuando se hizo este folleto, muchísimo más. Entonces dice, ¿cómo una emisora cristiana como Radio Luz puede funcionar para su iglesia? Usted podrá alcanzar oyentes locales que están buscando una iglesia. Usted podrá llevar el mensaje de salvación a su comunidad. Usted dará alimento espiritual a los que lo necesiten. Usted será luz que brilla en la oscuridad del mundo. Muy bien. Entonces, aquí dice, durante los últimos años, las radioemisoras cristianas han crecido en un 38% y siguen mostrando un rápido crecimiento. Y esto es de la compañía Arbitron Incorporated, que es la compañía que hace todos los ratings y todo eso. Así que hay mucho que informar acerca de esto. Anímese, no piense, eh, radio es algo viejo. Al contrario. Kevin, esto me hace acordar cuando comenzó el Internet. Sí. Y eso no significa que soy viejo porque no hace tantos años que empezó el Internet. ¿Ok? Pero cuando comenzó el Internet, mucha gente dijo, oh, las compañías de newspapers, de periódicos o diarios, se van a ir porque nadie va a comprar noticias en papel. Y fue lo contrario. Otros dijeron, nadie va a leer más libros. Y fue lo contrario. Otros dijeron, el post office, el correo, no va a tener ya más cartas para enviar. Y fue todo lo contrario. Y otros dijeron, cuando empieza el Internet, ah, la radio, ¿quién va a escuchar la radio? Y Internet ha ayudado a que muchísimas más personas escuchen radio. No solo por Internet, sino que por radios regulares, aún en sus carros o ahora en sus teléfonos. Es cierto y es impresionante cómo, bueno, la tecnología está demandando más también de la radio. Y gracias a Dios que hemos podido, con el equipo que tenemos, tratar de ponernos al corriente y también exponernos no solamente a la gente que aún no tiene la aplicación en su teléfono, pero ya tiene teléfono inteligente, sino también nos exponemos a todas las edades, a todas las generaciones. Y pues esto, gracias a Dios y a la ayuda. Y lo pueden ver también ahora. Es cierto, es cierto. Así que vamos a unos comerciales. Recuerde que estamos en Expoluz. Llámenos al 303-283-0635 y volvemos después de unos minutos. ¡Nadie podrá separarme de tu amor! ¡Nadie podrá separarme de tu amor! Mis acciones, el resultado de mis convicciones, que lo que yo realmente creo es lo que hago. Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Si tienes una mente negativa, tendremos vidas negativas. ¿Cómo saber si mi mente necesita ser renovada? Escribe por lo menos cinco pensamientos positivos sobre ti, tu cónyuge, tu familia y tu trabajo. Si no eres capaz de hacerlo, es momento de renovarte. Los buenos pensamientos deben tener siempre el primer lugar. Antes que el temor, el desánimo y la amargura, deben de estar la paz, el gozo y la alegría del Señor. Romanos 8.5 Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Ven y visítanos. El Centro Cristiano Vida Abundante es una iglesia joven, dinámica, lista para ti y tu familia. Estamos en el recinto 16 de la calle 15 en Longmont, Colorado 89501. Para más informes, llaman 303-702-5171. 303-702-5171. Todos son bienvenidos en Vida Abundante Longmont. Escuche la actualización de 1650 AM Radio Luz. Ven ver todos los viernes a la 10 de la mañana. Con noticias relevantes que nos afectan. Programación en la estación que ilumina su mente y corazón. Con los directores de la emisora, gerente general, doctor Daniel Catarizano. Y director de programación, Kevin Villa. Todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en ExpoLuz. Lo esperamos. Ves Decision Services, impuestos, seguros comerciales, traducciones, payroll. ¿Tienes IT en nombre y te llegó tu número de seguro social? Podemos modificar tu declaración de impuestos para recibir dinero extra. En caso de auditoría de la IARES, no tema. Nosotros le representamos. Somos especialistas en el tema. Ves Decision Services. 84 y el LATI. 303-225-0300. 303-225-0300. Ves Decision Services. Impuestos, seguros comerciales, traducciones, payroll. ¿Tienes IT en nombre y te llegó tu número de seguro social? Podemos modificar tu declaración de impuestos para recibir dinero extra. En caso de auditoría de la IARES, no tema. Nosotros le representamos. Somos especialistas en el tema. Ves Decision Services. 84 y el LATI. 303-225-0300. 303-225-0300. Conflictos en el matrimonio, problemas con los hijos, situaciones difíciles en el trabajo, emociones que perturban su vida diaria. ¿Dónde encontrar ayuda? Escuche el programa Viva Mejor. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, aquí en Radio Luz, con su servidor, el doctor Daniel Catarizano, consejero clínico pastoral. Usted recibirá consejos basados en la palabra de Dios e ideas prácticas para su vida y su familia. Le espero todos los días a las 8 de la mañana en Radio Luz, iluminando mente y corazón. Usted escucha Expoluz a través de KBJD 1650 AM, iluminando mente y corazón. Bienvenidos nuevamente, este es el último segmento en Expoluz y estamos aquí hablando de diversas cosas que tienen que ver con la radio y hay testimonios, siempre hay cosas. Usted puede contactarse con nosotros quizás y comentarnos qué ha hecho el Señor en su vida a través de algunos de los programadores aquí en Radio Luz, cómo el Señor le ha tocado. Sabemos de muchas personas que aún no se congregan en un lugar con una iglesia y Radio Luz nunca puede reemplazar la iglesia local, pero para ellos que todavía no están en un lugar o son nuevos, etc., en la ciudad o en Cristo, los mensajes que irradia Radio Luz a través de diferentes programadores pueden estar siendo de bendición para usted. Nos gustaría saberlo. Vamos a darle gloria a Dios, pero nos gustaría saberlo porque la audiencia también quiere saberlo. Bueno, Kevin, aquí hay noticias y hay cosas. Cuéntanos un poco de lo que se ha estado hablando toda la semana acerca de este niñito cayendo al pozo ahí con los gorilas. Bueno, claro, ha sido una noticia que se ha vuelto viral, como no sé si así ya es un término. Sí, si no es, lo va a ser a partir de hoy. Exactamente. Y bueno, eso quiere decir que le ha dado la vuelta al mundo. Bueno, un niño de cuatro años fue al zoológico en Cincinnati, Ohio, con su mamá y su mamá en un segundo que volteó hacia otro lado, el niño cayó hacia esta jaula. Entonces, el gorilas, hay videos donde empieza, muchos dicen que a jugar con el niño, muchos dicen que a... Quizá reclamar sus territorios, son territoriales. Sí, entonces, pues la noticia o la discusión es de, bueno, por qué la mamá no lo cuido más, pero también del otro lado que los niños van a ser niños, son curiosos. Y el otro lado también de que los zoológicos deben tener más cuidado en cómo están encerrados los animales. Bueno, entonces, eso es una de las noticias que ha estado muy presente en esta semana. Sí, se hace cultura popular, pop culture, como estábamos diciendo, y por qué, eso es interesante, ¿verdad? Pero bueno, es inevitable. Y todo el mundo opina y todo el mundo dice, yo tengo razón si hubiesen hecho como yo dije. Sí. Si lo hubiesen hecho esas aulas como yo, es un poco ridículo. La cosa que me disgustó un poco, Kevin, fue, yo entiendo que, yo amo los animales y entiendo que debemos proteger a los animales, pero los seres humanos somos prioridad. Y no voy a discutir aquí si hicieron bien el matar al gorila o si era mejor simplemente ponerle un tipo de esas inyecciones para tranquilizarlo. No sé, yo pienso, ¿qué haría uno ahí frente a esa situación? ¿Qué haría yo como papá? A lo mejor hasta yo he metido ahí abajo para agarrar a mi bebé. Yo no sé, uno en el momento, es fácil hablar, ¿verdad? Atrás de un micrófono o en la conversación en la calle, pero ¿qué haría uno ante una situación así, no? Bueno, la madre entiendo que se empezó a defender porque era muy, muy acusada y algunos hasta defendían más al gorila que a la mamá o al baby, bueno, al niño de cuatro años. Eso es un poco ridículo. Los seres humanos estamos primero. La creación de Dios, en la Biblia lo dice específicamente, ¿ok? Los seres humanos somos la corona en la creación de Dios, no los animales. Amamos a los animales, pero nos tenemos que proteger de los animales porque ellos, ¿no es cierto? Sí, sí. Especialmente animales así grandes que están para que los observemos, no para que cuando algo así ocurra. Bueno, pero hubo otra noticia también y esto es mucho más cerca de nosotros en Colorado Springs. Todos los años está la Academia de la Fuerza Aérea donde mi yerno ha estudiado, que es piloto. Y todos los años nosotros allí por muchos años vivimos en Colorado Springs con mi familia y cuando llegaba esta época íbamos a ver la graduación, por lo menos hacia afuera, la graduación de todos estos cadetes y siempre pasan los Thunderbirds, ¿no es cierto? Esos aviones de guerra por encima, justo al final después que el presidente o quien sea que le toca hablar, este año fue el presidente Obama, pero sea quien sea que le toca hablar, justo al final se acaba cuando ellos tiran sus gorras y pasan los Thunderbirds. Bueno, este año uno de ellos se estrelló y gracias a Dios y estaba viendo antes del programa un video acerca de esto también y tengo aquí un reporte que no ocurrió nada malo, el piloto pudo salir del avión como ellos están entrenados para hacerlo, pero algo muy interesante porque yo pensé, bueno, ok, el avión se habrá hecho pedazos. Resulta que no porque tienen tanta habilidad, Kevin, estos pilotos. Es increíble, mi hijo le quiero decir, me ha dicho varias veces la habilidad y el entrenamiento que tienen es tan superior que este piloto tuvo la capacidad de bajar el avión a lo máximo que se puede bajar o a lo mínimo en el terreno y él salió y básicamente el avión quedó de panza, digamos así, y siguió su curso, entonces no fue totalmente destruido, creo que hasta lo van a poder reparar, pero qué habilidad asombrosa, aparte de maniobrar las cosas de tal manera que no fuese a caer justo donde hay población, aproximadamente a 50 millas al sur de Colorado Springs. Y pensar lo que usted está diciendo y la velocidad, lo que estos aviones viajan, los escuchamos e incluso que hay muchos aviones que pueden sobrepasar la velocidad del sonido, entonces es muy impresionante y qué bueno, gracias a Dios que no pasó nada. Gracias a Dios que no pasó nada y gracias a Dios que realmente están tan bien entrenados, tan bien entrenados que si hiciéramos una aplicación espiritual diríamos pues nosotros tendríamos que entrenarnos así para pilotear muchas cosas, yo sé que piloto es Cristo, ¿verdad? Pero realmente las cosas que nosotros tenemos que hacer todos los días tendríamos que aprender en momentos así de peligro, saber cómo pilotear la situación y bueno, si vamos a tener que tener una reacción de emergencia como la de este piloto, saber exactamente qué hacer. Bueno, el versículo bíblico del fin de semana, como tenemos siempre y vamos a poner en Facebook en unos momentos más, es Proverbios capítulo 15 versículo 1, muy conocido, la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor. Ya sabemos que esto es cierto sin ningún lugar a duda, pero es algo que tenemos que recordar. A veces no sabemos por qué el Señor pone estos versículos en nuestros corazones para ponernos en Facebook y después de vez en cuando escuchamos algunos testimonios, como que, ah, necesitaba ser recordado o recordada de ese texto o ese texto justo vino en el momento indicado. Bueno, confiamos que el Señor está haciéndolo, ¿verdad Kevin? Es cierto y hay que dejar que el Señor haga estas obras en nosotros y hay que vivir en fe actuando sobre la palabra. Y esta semana justamente hemos estado hablando en Viva Mejor alguna que otra vez y la semana pasada también acerca de la prudencia, no era el tema, pero hablar acerca de eso, ¿no es cierto? Como el viejo refrán, dos no pelean si uno no quiere. Entonces esa es la idea, es un, bueno, no es ignorar a la persona, sino responder con una blanda respuesta que no significa ignorar a la persona, sino significa no devolver a otro mal por mal y maldición por maldición. Eso siempre pone peor las situaciones, ¿no es cierto? Y yo creo que eso también se aplicaría, se me ocurre en este momento, que se aplicaría a quejas y a cosas, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando en primer segmento acerca de quejas, no me gustó lo que dijo tal pastor o tal programador o tal comerciante en la radio, ¿cómo va a decir eso? Está bien, tenemos derecho a quejarnos, a decir, bueno, no me gustó personalmente, pero creo que tenemos que aprender a hacerlo también todos nosotros con más cortesía, con más gentileza, como decíamos en Viva Mejor hace como un mes atrás, porque es lo que la Biblia dice. Es cierto, y como usted mencionaba en uno de los programas, que con un acento puede cambiar el significado de todo. Entonces, pues quizá alguien expuso algo o lo proyectó de una forma, con un acento diferente y realmente no era así, era diferente. Claro, acentos y estilos. Acá, hablando de nuestros programadores, tenemos gente que yo no los conozco a todos, o sea, los conozco, pero no sé bien todos de dónde vienen, pero mire, tenemos sudamericanos, tenemos mexicanos, tenemos caribeños, o sea, de varios lugares de la región del Caribe. Tenemos aquí anglosajones. Tenemos una hermosa mezcla cultural en nuestros programadores. Entonces, cuando oímos diferentes programas, tenemos que también pensar que cada persona, hombre o mujer que viene a estos estudios y hace su propio programa, inevitablemente va a comunicarlos de acuerdo a su cultura. Y hay palabras que de pronto ellos dicen que a lo mejor en la cultura mexicana o sudamericana es la, wow, ¿cómo dijo eso? Comprendamos que es una cuestión cultural. O la forma de acentuarlo, ya no gramaticalmente, sino en su voz, ¿verdad? Y a veces suena, está enojado, ¿qué le pasa? Y puede ser, pero en ocasiones no es que esté enojado, que en verdad, en ocasiones es así se enfatiza algo en su propia cultura, ¿no? Es cierto. Y el día de hoy, si usted tiene algún comentario, recuerde, siempre nos puede llamar al 303-283-0635 o siempre puede enviarnos sus correos electrónicos a través de 1650radioluz.com. Estamos a sus órdenes. Muy bien, y recuerde suscribirse al canal de YouTube y suscribirse a Facebook. Y la semana que viene, Kevin, tenemos sin duda una semana muy activa como siempre, si el señor no viene antes, ¿ok? Muchas cosas que hacer, ¿verdad? Demasiadas cosas, así que por favor manténganos en oración. Aquí el equipo de Radio Luz estamos trabajando arduamente para estar al corriente, no solo con la tecnología, sino también al tratar de desarrollar y cumplir con nuestra misión aquí en Radio Luz. Y seguimos buscando otra persona part-time, tiempo parcial como operador de board, ¿ok? Lo que está haciendo Jorge en este momento. Exactamente, le pedimos por favor que sea bilingüe, que tenga conocimiento en computación básica, que si tiene algún conocimiento en comunicaciones sería excelente también, que ponga mucha atención, que pueda hacer varias cosas a la vez. Y no estamos buscando a alguien como nosotros detrás del micrófono, estamos buscando a alguien que se dedique a esa parte técnica, así que retenga eso en cuenta también, inclusive aquí le podemos entrenar bastante. Bueno, buen fin de semana, Kevin. Igualmente, muchas gracias. Y hasta la próxima con Expoluz. Bendiciones.